¿Por qué amo el maquillaje? Puede ocultar eso que me hace sentir insegura y resaltar mis mejores rasgos. ¿Pero hay más? ¡Claro que hay más! Con el maquillaje puedo transformar un día terrible en un día lleno de magia. Puedo explorar el universo o retornar a lo natural. Puedo ser alguien más. Puedo ser algo más. ¡Hola, mis amores! Como pudieron ver, este no va a ser un video normal de los que tenemos aquí en el canal. Esta es mi entrada a los NYX Face Awards Colombia y ustedes saben que estoy demasiado emocionada porque por fin puedan ver lo que hice. Si ustedes me siguen en Instagram o en Snapchat, ya saben que les estuve dejando pistas por ahí y que no quisieron que las spoileara porque yo quería traérmelas en todo el proceso. Pero bueno, aquí están ya completamente todos los maquillajes y los voy a hacer en orden de aparición en la intro. Así que si ustedes quieren ver un maquillaje en particular y solamente ese, les dejo los tiempos en la cajita de descripción para que ustedes puedan ir y ver ese maquillaje en particular. Y vamos a empezar por el maquillaje glamuroso. Y ustedes saben que tenía que hacerme mis cachitos porque el maquillaje glamuroso no es nada sin mi peinado tradicional. Voy a empezar por los ojitos y las sombras que utilicé son un montón de colores rojizos. No sé por qué me fui por este tema en este video, pero es que siento que se ven como muy sensuales los ojos rojos y los labios oscuros. Me parece que es una combinación demasiado, demasiado sexy. Así que difuminé un montón de colores rojizos y luego quise traer de nuevo luz al maquillaje con esta sombra dorada de la marca NYX, por supuesto. Y después quise que impactara muchísimo más, así que mojé un poquito este pigmento de NYX también con un poquito de agua de rosas y lo puse en el inicio para que se vea muy, 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 muy clarito. Y me parece que se veía como muy sencillo, así que le puse algo oscurito al final y lo complementé con la parte de abajo. Ustedes saben, para que se vea armonioso y el ojo se vea normal, porque siento que solo maquillar la parte de arriba se ve un poquitito raro y quería que se viera un poquito más de noche, un poquito más ahumado, no sé, más glamuroso. Así que lo delineé con negro y me puse sombra negra para difuminar ese delineado. Y como les digo, estoy usando los labios súper, súper, súper oscuros. Ustedes saben qué color es. Me alboroté el pelo y listo. Este es el primer maquillaje. Y ahora vamos con el maquillaje del universo y les cuento que este es el segundo intento de este maquillaje. Les voy a tratar de poner por aquí una fotito de cómo me quedó el primer intento y por qué ese primer intento no pudo conocer YouTube. Pero para empezar a hacer este maquillaje quise tener las cejas de un color completamente diferente así que utilicé el labial del anterior look para pintarme el final y un labial rosado clarito para pintarme el inicio de la ceja y que se vea un gradiente de color súper bonito. Y como en el final de la ceja me falta pelito y ya les voy a contar por qué, me pongo una sombra morada para oscurecer mucho más la colita y que no parezca que estoy calvita. Y aquí hay un salto tremendo y es que cuando estaba grabando la parte de los ojos ahumados mi cámara decidió apagarse y yo no me di ni la más remota cuenta. Así que lo que hice fue un ahumado con colores café claro, café medio y mucho, mucho negro y me puse delineador de ojos abajo del negro y por eso ven como esa manchita más negra que el resto. Pero encima de eso y lo importante es un delineado blanco con el Jumbo Pencil de NYX y un montón de colores en ese delineado blanco que sean del tema del universo, las galaxias y todo lo que estamos haciendo acá. Así que puse azul, moradito, magenta y rosado y para enfatizar muchísimo la colita quise contrastarla con el color negro así que le puse negro bien en la orillita y lo difuminé muy muy bien hasta donde más pude para resaltar el maquillaje pero que no se vea raro en la cara. Y ahora sí nos vamos a cómo hice el rostro. En ese maquillaje lo hice mucho más fuerte que en el primer maquillaje pero ustedes lo pueden hacer como quieran si quieren que se note más si quieren que se note menos yo aquí me inspiré en foticos que vi de galaxias y empecé por el color más clarito y después me fui al color más oscuro así que empecé por el color rosadito con un rubor para darle como no sé un poco de contorno al rostro después con un rosa mucho más fuerte y después puse el color azul que va a ser el más clarito fuerte no sé que voy a utilizar como el color contrastante que voy a utilizar para que se vea como una cadena de estrellas lo puse ahí para que me dé una guía y poder poner los colores oscuros sin que se vea rarito ni nada de eso después obviamente lo vamos a repintar porque se va a borrar un poquito pero eso les va a servir como una guía perfecta para poder seguir haciendo las galaxias y como ven ahí puse el color más oscuro contra el color azul para que se vea muy contrastante y se vean bien las estrellitas y luego con ese mismo pigmento de NYX que usamos antes voy a hacer muchas más estrellitas pero en la parte que está como más vacía en la parte que se ve mi piel y en la parte que tiene rosadito para no como molestar mucho ni interrumpir las cosas y las estrellas más blanquitas y más como protagonistas las puse cerca del color azul esta parte no la grabé pero me puse un labial negro normal con brillitos encima y ese es todo el maquillaje del rostro y ahora nos vamos a mi parte favorita porque es de Harry Potter y ¡ah! esto fue por lo que tuve que repetir el maquillaje la primera vez la chica me había quedado súper bella pero intenté hacer Hogwarts y Hogwarts me quedó terrible así que pensé que mejor era repetirlo y hacer una batalla épica entre dos magos la vez pasada no me puse las gafas y terminé con tremendo dolor de cabeza así que lo primero que hice para empezar esta pintura del pecho fue ponerme mis gafitas para poder ver muy bien lo que estaba haciendo y como vieron utilicé algunas siluetas que calqué del computador para ponerlas sobre mi pecho y tener una guía muy buena de lo que estaba haciendo porque ustedes saben que diseñar las cosas como a mano o desde cero es bastante difícil así que es muchísimo más fácil si ustedes se pueden ayudar de algo así e hice lo mismo con el mago que está atacando a la chica y después de hacer la silueta lo que hice fue repasarla con pintura negra no es pintura negra normal sino pintura negra corporal en crema una cosa que es de maquillaje artístico porque si ustedes usan pintura pintura como tal se les va a resquebrajar y se va a ver muy muy seco aunque aquí les recomendaría usar mucha más pintura de la que yo usé porque yo juraba que esto se veía negro negro pero cuando se fue secando hay pedacitos que no quedaron pintados pero eso no lo veía yo porque soy muy ciega y después voy a sellar todo con la misma sombra negra de NYX que vieron en el anterior maquillaje para que no se me vaya a correr y para que quede mate completamente como queremos que nuestros personajes resalten mucho no podemos ponerles color encima sin antes poner una base que ayude a contrastar los colores así que estoy poniendo corrector blanco ustedes lo pueden utilizar para cualquier cosa para aclarar las bases cosas así para eso lo venden así que compré corrector blanco y lo estoy utilizando para que se resalten los colores obviamente lo dejé secar antes de poner el primer color y como las varitas están en plena lucha y está ahí mucha mucha luz estoy utilizando colores claritos en los lugares que está cerca de la varita y colores más oscuros entre más se vaya alejando de la varita entonces utilicé un color rosa clarito en la parte del rostro y del brazo que sostiene la varita y los colores oscuros en el resto del cuerpo e hice lo mismo con el mago puse primero el tono medio que se me hizo más fácil y después le puse el tono clarito en la cabeza y en la mano que sostiene la varita y el tono oscuro en el resto del cuerpo y como les digo esto va a ir con mucho 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 glitter mucha luz porque se supone que están sucediendo cosas mágicas y están peleando con hechizos súper espectaculares así que quise ponerle mucha luz estoy usando la misma técnica con la con la cosita de la pestañina que sirve para hacer bastantes puntitos y me emocioné ahí haciendo puntitos plateados blancos azules de todos los colores y les dibujé las varitas con el pigmento de NYX que es como el más fuerte y el más contrastante contra el negro así que lo mojé con un poquito de glicerina e hice las varitas y ahora sí vamos con mi maquillaje ultra favorito el de magos está en segundo lugar pero este está en primer lugar y el nombre de doncella del bosque se lo puso mi novio así que díganme en los comentarios si ese nombre sí les gusta y lo primero que voy a hacer es tomar esta paletica de correctores de la marca NYX el color amarillo y rosadito y me voy a corregir estas tremendas ojeras y vamos ahora por las cejas y esta fue la razón por la cual me depilé la mitad de la ceja ustedes pueden decir que me enloquecí y probablemente eso sucedió pero es que intenté primero hacerlo al estilo drag y taparme la mitad de la ceja pero siento que no se difuminaba bien la sombra no se veía bonito a mí personalmente no me gustaba así que pensé el cabello crece el pelo crece todo crece después así que me quité la mitad de la ceja y listo para poder dibujarme una colita nueva más recta y que me diera una expresión completamente diferente en el rostro y mientras me estoy haciendo los ojitos como pueden ver cuando me puse la sombra naranja mi cámara se desenfocó completamente pero bueno mientras me voy poniendo las sombritas y ustedes van viendo ahí les cuento que mi hermana también hizo un video para los NYX Face Awards y está quedando súper súper chévere a estas alturas todavía no lo hemos terminado pero yo sé que va a quedar genial así que les voy a dejar el link a su video y a su canal por supuesto en la tarjetica de ahí arriba en el final de este video y va a ser el primer link en la cajita de descripción así que las invito a que vayan a ver su video porque va a estar súper súper chévere y a que le muestren todo el amor que las empanaditas podemos mostrar y retomando el maquillaje de ojos como ven usé colores muy muy monchillones muy fuertes que se vieran bien impactantes inspirándome en los pétalos de las flores que son tan hermosos así que puse amarillo, naranja y muchísimo rosado pero ese rosado que es bien fuerte que le dicen hot pink y enfaticé alrededor de los ojos un poquito como para que no se vea tan raro con un color un tris más oscurito que fue un moradito claro me voy a poner el mismo pigmento que hemos estado utilizando porque es que es demasiado bello en la parte del inicio para que brille bastante y lo que me encantó de ese look lo que me mató realmente fue ponerme las pestañas blancas esto lo logré con un cosito de pestañina normal que esté limpio y un poquito de corrector blanco ese corrector se secó y no se me metió en los ojos ni nada así que para mí fue completamente seguro hacerlo pero no sé si de pronto a ustedes les vaya a causar algo raro así que úsenlo bajo su propia responsabilidad y con la misma brochita me hice unos puntitos en la parte de arriba como si fuera polen no sé quería que se viera un maquillaje muy no sé suavecito muy mágico muy bello lo mismo hice en la parte interna del ojo y me parece que quedó súper 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 lindo después utilicé este crayón de la marca NYX que me encanta porque es súper súper suavecito así que lo difuminé en la parte interna de los labios para que se vea como si tuviera los labios un poquitito mordidos como muy frescos y me puse un labial nude encima y un labial moradito ahí encima del rojo para cambiarle un tris la tonalidad que se vean como labios mordidos pero que vayan un poquito más con la temática de los ojos y después me hice un bigote con iluminador la verdad la parte del iluminador encima de los labios tenía que quedar un tris más delgadita pero usé una brocha muy gruesa y me quedó como un bigote de iluminador pero después de difuminarlo se ve muy bonito y utilicé un iluminador rosadito plateado en la parte de las mejillas y después para enfatizar muchísimo más los ojos me puse un cristal de esos que venden en cualquier parte en la parte del inicio y para hacer la coronita de flores que vieron al inicio utilicé estas flores que venden en la tienda de dólar no sé si ustedes tengan esas tiendas igual en cualquier parte del centro de las ciudades donde vendan un montón de cosas y de variedades venden estas flores falsas que tienen alambre por dentro y son muy fáciles de moldear así que agarré dos les puse cinta y les envolví más flores y para hacer este brasier con las flores que me sobraron las cosí por la parte de adentro para no dañarlo y me parece que se ve súper súper hermoso y ahora sí vamos con el último maquillaje que es maquillaje de basilisco así que para las escamas de este basilisco vamos a utilizar una receta de gelatina que yo les había enseñado en Halloween no sé si ustedes se acuerdan que son dos partes de glicerina por una de agua por una de gelatina sin sabor y ustedes pueden darle el color que ustedes quieran con un poquitito de gotas colorantes para comida y para el maquillaje lo primero que hice es taparme los calvitos que ustedes vieron que eran demasiados con este peinado taparme las ojeras con la misma combinación que hemos usado hasta ahora y hacerme la base en este punto sí les voy a mostrar mi rutina de base porque es que la base de este maquillaje es particular a este maquillaje nada más no la hice para ninguno de los anteriores porque quería que la piel quedara preciosa que se viera súper súper bella porque ustedes saben que los basiliscos son una cosa hermosísima pero tienen unos ojos matadores amarillos que si los miras te mueres así que como no tenía lentes de contacto porque hashtag pobre puse el amarillo de fondo para que ustedes lo pudieran ver mientras me maquillaba y me enfoqué en hacer el maquillaje supremamente bonito así que estoy utilizando una base muchísimo corrector en las partes altas de la cara un corrector oscuro que está en la paleta de NYX que les juro que esa paleta se me va a acabar y yo me voy a poner a llorar y tengo que comprarla rápido ah y hablándoles de comprar las cosas NYX va a abrir muy pronto en Cali por si ustedes viven en Cali en el centro comercial Jardín Plaza así que ahí van a estar por si quieren comprar algo de lo que les mostré aquí la verdad yo no los uso mucho en cámara porque ustedes saben que uso mucho maquillaje colombiano pero se los recomiendo muchísimo si ustedes vieron el video de batalla de las sombras saben que son de muy 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 buena calidad pero retomando la parte del maquillaje aquí quise hacerme las cejas más locas que pudiera hacerme aprovechando que me había quitado la colita de las cejas aunque ahí ya estaban naciendo y no me atreví a volvermelas a cortar porque sin cejas me veo como una papa o un buñuelo en mi vida diaria entonces no fui capaz de retocarme la depilada de las cejas pero como estaban los pelitos chiquitos sí me dio pie a poder hacerme una ceja completamente diferente y quería que se viera súper mala malévola y cruel esa ceja así que la hice súper alta para verme muy 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 enojada y la perfilé con un poquitito de corrector y ahora sí vamos a pasar al cut crease más espectacular que he hecho en mi vida ni siquiera yo pensé que iba a quedar bien la verdad y les cuento que mi hermana dijo que yo no sabía difuminar sombras y que me quedaban muy mal difuminadas así que esta vez traje un arma secreta y es el borrador que es este pincel que no tiene absolutamente nada de color y que es bien bien denso y que ayuda a borrar todos esos bordes de las sombras para que se vea un difuminado perfectamente perfecto y ahora sí a mi hermana le gustó así que si ella lo aprueba supongo que quedó bien así que voy a estar utilizando ese borrador en futuros maquillajes porque siento que sí se difuminó muchísimo mejor la sombra y se ve mucho más bonita y como se dieron cuenta el tema más o menos de este video son ojos rojizos así que volví a utilizar los mismos colores que en el maquillaje glamuroso pero con una técnica completamente diferente y como ven las estoy alargando casi hasta la ceja para que se me vea un ojo súper 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 largo y como ya les dije todo malévolo y no sé sensualón a la vez así que estoy enfatizando de colores más claros a más oscuros café clarito café medio café terracota y rojo al final y con el rojo estoy viendo más o menos por dónde es que voy a hacer la cuenca cortada aunque finalmente este look no parece tanto una cuenca cortada porque tengo el párpado muy caído sino como un delineador o algo así muy no sé muy abrupto con corrector de ojeras que sea bien pigmentado y que se seque muy 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 bien no puede ser esos correctores de barra ni esos correctores que sean muy grasositos porque se les va a embarrar todo el ojo sino que sean líquidos y muy muy secos y que sequen súper rápido vamos a hacer una línea en la parte del párpado y vamos a cortar la cuenca en la parte del final siguiendo más o menos la guía que habíamos hecho con el color rojo aquí ustedes lo están viendo en versión resumida pero la verdad es que yo me tomé mi tiempo lo hice con muchísima paciencia yo empecé este maquillaje por la mañana y terminé por la tarde pero no le digan a nadie guardenme el secreto así que lo hice con muchísima paciencia y después lo quise complementar con un delineador pero quería que el color chocara un poquito así que utilicé morado el mismo labial que he usado en este video y lo puse con un poquito de sombra que no les pude mostrar porque mi cámara se apagó otra vez y complementé la parte de abajo con el color rojo y ahora sí me voy a pegar las escamitas que hice chiquititas para la parte del rostro y me pegué fuera de cámara las grandotas en el cuello porque era muy difícil grabar y pegarmelas a la vez así que ustedes entienden y me puse labial primero morado y luego rojo encima y así queda el maquillaje la verdad espero que este video les haya gustado muchísimo espero por favor su apoyo compartan este video lo más que puedan con todas las personas que conozcan para que nos vaya muy 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 bien en este top 30 recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao